¡Muy buenas a todos! Aquí Littifor, poneos cómodos que vamos a disfrutar de un nuevo episodio de Pokémon Plata Alma Random Lock. Aquí estamos en el centro Pokémon de Ciudad Iris, después de haber ganado la Medalla Niebla. Ya tenemos cuatro medallas, ya hemos hecho casi la mitad de lo que sería la región de Johto. Y vamos a continuar, ahora podemos continuar a la izquierda o podemos continuar a la derecha. Creo que voy a continuar a la izquierda hacia Ciudad Olivo y después hacia la otra islita que hay por ahí, porque ahí hay dos gimnasios. Y el siguiente gimnasio creo que está a nivel 30 o nivel 20 y algo, cerca del 30 creo que está ahí, el siguiente al nivel 35 creo, no sé, no estoy seguro. Vamos a ver mi equipo que hay dos nuevas incorporaciones. Romero ya lo metí en el anterior episodio, este Charmander porque murió Blanky. Y metí a Romero y ahora he quitado a Relican porque no me hacía mucha gracia. Y he metido a este Sofía, este Gardevoir que tiene unos ataques, aparte de que las estadísticas crecerán bastante rápido, está en el nivel 10. Pero tiene unos ataques, patada, giro, tajo, aéreo, meditación y bola, sombra. Este tipo volador, con lo cual creo que este Blanky, este Sofía, esta Sofía me gusta más, me gusta más que Relican. Bueno, hoy creo que vamos a ver una evolución porque Romero está en el nivel 16. Ya tenía que haber evolucionado, lo que pasa es que yo le he dicho que no evolucione para así poder, digamos, que lo veáis, que veáis cómo evoluciona. He estado entrenando un poquillo, no mucho. Ah, por cierto, Romero ha aprendido Garra Dragón. No, mujer, no. Le he enseñado Surf, creo que le enseñé Surf, no sé si en el anterior episodio, pero le he enseñado Surf. Y he aprendido Garra Dragón, no tiene mucho, bueno, ataque especial, ataque tiene más ataque que ataque especial, no está mal. Y así que este Garra Dragón le va a venir estupendamente. Después de Biennaciago, Surf y Foco Energía. Y los demás, pues, no han aprendido nada. Este Mora, a ver cuándo evoluciona este Mora, porque no sé a qué evolucionar a Espeon, a Umbreon, según. Seguramente evolucione a Espeon porque casi siempre juego por juego de día. Pero me da igual a lo que evolucione, la verdad es que me da igual porque lo mismo tiene, uno que otro. Bueno, vamos, aquí hay nuevas rutas, podemos capturar un Pokémon a ver qué me sale. Primero el Pokémon de la ruta es un... Glaméu. Bueno, Glaméu nivel 16. A ver, cuidado con lo que tiene. Vaya a ser que me va a tener Surf. Lanza llamas, soy de tipo agua. No debería de hacerme mucho daño. Estamos al mismo nivel. Surf. No lo mates. Otro Surf. Vale, otro lanzallamas. Con otro Surf yo creo que no lo mata. Y ahora vamos a tirarle una Super Ball. Glaméu, Glaméu, Glaméu. Uno, dos, tres. Ahí está, este Glaméu atrapado. Como no tengo ningún nombre que ponerle, o no me habéis dicho en ningún comentario, en los comentarios que le pongáis en ningún mote, creo que le voy a poner otro Pokémon de tipo volador. Gato, Pokémon Gastuto. Gastuto. Dependiendo de su humor, mueve gracia en mente su cola, que se asemeja a un lazo de gimnasia ritmica. Bueno, este Glaméu, sí, le quiero poner un mote. Le voy a poner, como yo llamo a los gatos normalmente, le voy a poner Miso. 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 Miso se va a llamar este Glaméu, aunque sea... Aunque bueno, puede llamarse Misa. No, no. Aunque sea hembra, le voy a poner Miso. Miso Minino. Miso Misino. Misino. Misino Miso. Miso, Miso. Miso, a ver. Miso Misino. Es muy largo, es demasiado largo. Miso. Se va a llamar Miso. Este Glaméu. Se envió al PC 2, a la caja 2 del PC. Bueno, tenemos dos Pokémon. Tenemos a Relican ahí en el PC. Y tenemos a este, a Glaméu. Que es de tipo volador. No sé lo ataque que tendrá. Tiene lanzallamas. Cuidado, eh. Cuidado que lanzallamas es un buen ataque, eh. Tal vez lo cambie por alguno de los de mi equipo, eh. Tal vez lo cambie porque este Karo está bien, pero no puede evolucionar porque no tengo piedra. Y Susan... Me, me. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Aquí también estoy grabando. Pues vamos a luchar con nuestros entrenadores. A ver si mi Charmander evoluciona Charmilion. Y sube un poquito las estadísticas. Vale, Manideos Saturno. Tiene un Fion. Un Fion. Vamos a... Vamos a luchar. Me matará. Doble equipo. Vale. No me quiero arriesgar demasiado. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. David Ox. No me la quiero jugar. No me la quiero jugar. Doble equipo. Hoja mágica. Fion es legendario. Fion es legendario. Bueno, Fion realmente no es legendario, ¿no? Porque Manafi puede tener huevos y sale en Fion. Pero bueno, sí. Fion es legendario. Se puede decir que sí. Vale. Ahí está. Fion muerto. 300 puntos de experiencia. Romero subió al nivel de 17. Va a evolucionar. A Charmilion. Y Davido subió al nivel 31. Lo más que tengo ahí a Davidox, ¿eh? Porque los demás están muy mal nivel. Vamos, Charmilion. Evoluciona. Romero. Oh, qué guay, ¿no? Cómo evoluciona, ¿no? ¿No? Ahí está Charmilion. Tu Romero ha evolucionado a Charmilion. Char, Char, Charmilion. Señuelo. Olvidar. Señuelo. Llama la atención para coger ataques de todos los enemigos. Pues no. Señuelo no quiero que aprendas. Señuelo. Porque normalmente no. No aprendes. Señuelo. No aprendes ataques porquerías, ¿eh? Qué guay, Charmilion. Charmilion. Char, Char. Golpecitos en los pies. Vamos a verlo. Vamos a ver las estadísticas. Ya se ve que tiene más vida. 46 de vida. A ver... Habilidad zoquete. Ah, y ahora ha cambiado. Ahora es de tipo volador. Ya no es de tipo agua. Ya no es de tipo agua. No. Yo quería que fuera de tipo... De tipo agua. Es que al evolucionar también cambian. Ya tengo dos Pokémon de tipo agua. No me gusta mucho. A ver. Tiene 39 de ataque. Bien. Defensa 30. 27 ataque especial. Defensa especial malísima. Y velocidad 42. Zoquete. El Pokémon no puede usar ningún objeto. Joder. Joder. Joder, 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 joder. Tiene tarea. Pero que no lo puede usar por sí mismo o no lo puede usar en una poción. Seguro que en una poción sí le podré dar, ¿no? Bueno. Bueno. No me gustas mucho, Charmilio. No me gustas mucho. A ver. ¿Tú qué tienes? Creo que te voy a poner a... Amor al primero para que vaya cogiendo más felicidad y para que evolucione. Un Budeu. Vamos a probar. Garra Dragón. Patada baja. Garra Dragón. Casi muere. Surf. No, no, no. Mi ciego tiene piel seca. Garra Dragón. Muerte, muerto, muerto, muerto. Casi pin misil. Bien, así hago. Y ahora sí. Dragonair. Cuida con Dragonair. Piel 19. No quiero que mi romero muera, ¿eh? Cuchillada. Oh. Surf. Portazo. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar a Mora. Cuida con Cuchillada. Hoja Aguda. Uy, crítico. Se ocultó bajo el agua. Rayo Solar. Buceo. No es muy eficaz. Y Rayo Solar y se acabó, ¿verdad? Ahí está. Roma subió nivel 18. Y Mora subió el nivel 20. Vale, vale, vale. Se está poniendo la cosa más equilibrada. Vale, me mandan el número de teléfono. Venga, sí, 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 sí. A ver si llegamos hoy a Ciudad Olivo. ¿Había un combate en Ciudad Olivo con Chulo? No. Creo que no hay un combate, ¿verdad? Nos encontramos con él, pero creo que no había combate. Vamos a poner a Sofía el primero que vaya ganando experiencia. Vamos a poner a Davido el segundo por si hay algún combate doble. También tenemos aquí a Susan. Vamos a poner a Sofía el primero que vaya ganando experiencia y vaya subiendo de nivel. Necesito el repartir experiencia, pero todavía falta mucho para conseguirlo. Vale, a ver qué quieres poner en práctica. Escolar Javier. Un Dragonite. Dragonite. Nivel 20. Susan. Comillo venenoso. Menos mal. Disparo espejo. Super eficaz. Oh, qué bien. Hoja afilada. No muy eficaz. Disparo espejo. Hoja afilada. No muy eficaz. Y disparo espejo. Debería de morir Dragonite. Y ganamos un montón de experiencia. 400. Susan subió al nivel 11. Y Susan subió al nivel 24. Vale, no quiero ninguna sorpresa hoy, ¿eh? No quiero ninguna sorpresa, ni cosas raras. Llevamos 10 minutos. Quiero que el episodio sea tranquilo, ¿eh? Otro que me queda dar a su número. Venga, sí. No, 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 no. Party, papi, rapi, 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 rapi. Hay un entrenador y seguro que hay un objeto. Ahora iré a por él. Ya hemos capturado un Kabuto. Bueno. ¿Podré huir? Ah, puede ser problemas, menos mal. Hola, tienes un buen aspecto. ¿Me dejas ver tu equipo Pokémon? Creo que ha dicho. Modelo Valeria. Un Charmilio. Charmilio que es de tipo volador. Así que de tipo volador no tengo ningún ataque de tipo eléctrico. Ni de tipo roca. Venga, Susan. Supersónico. Disparo espejo. Señuelo. Ahí está. Golpe crítico. Lo mata. Susan Sebelay. Vamos a cambiar a Sofía otra vez. Y ahora vamos a cambiar a Mora. A ver si lo puede matar. Sofoco. ¡Oh, no! ¡Oh, tío! Los cambios. Y yo los cambios. Me revientan. Claro. Y yo Mora muerto. ¡Mora! Has durado muy poco, José Mora. Has durado muy poco, José Mora. El pollo. Ese es mi amigo. Por eso le puse Mora. Joder, tío. Surf. Rayo confuso. No me confundas. No te hieras. Cara a susto. Me baja la velocidad. ¡No! Sofoco no hace mucho daño. Ya no está confuso. Surf. ¡Mátalo! Surf. Otra con rayo confuso. No te confundas. No te confundas. No, no. Y yo... Vamos. Vamos. Surf. Y se acabó. Tío Mora muerto. Bueno, pues meteremos a Energibola. ¡Uh! ¡Otro gran ataque! Y yo este... 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 Otro gran ataque. Energibola. 80 de potencia. Cuando este Sofía esté en nivel 30, va a ser imparable. A ver, patada giro tiene 60. Meditación. Creo que voy a... Voy a dar meditación. Ahí está. Meditación. Y me prende Energibola. Este Sofía va a ser... Va a ser mi mamá. Vale, me ha comprado útil. Vale, 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 vale. Vale. Sofía. Digo, Mora muerto. Le voy a quitar la garra rápida. Ya no puede evolucionar. Se la vamos a dar a... Sofía mismo. Dar. Garra rápida, garra rápida, garra rápida. ¿El palo para qué sirve? Piedra dura, garra rápida. Vale. Vale. Tengo que meter al Pokémon, al Glaméu, ese que hemos capturado. Creo que es el que voy a meter en mi equipo. Aquí un objeto, lo vamos a coger. ¡Uh! Fossil Helix. Fossil Helix. ¿Dónde se ríben los fósiles en este juego? Fossil Helix me gusta porque así tenemos un nuevo Pokémon. Vamos a ver si es un... Si es un... Fossil Helix. Creo que era un Nomanic, ¿verdad? Lairon. Vamos a cambiar a... Susan. Y presionar. Disparo espejo. Ahí está. Susan me hace que aprenda algún otro ataque, ¿eh? Un Trapinch. Ponemos a Sofía otra vez. Cambiamos a Carlos. No quiero. Vaya es el que muera. Está en el nivel 18. He hecho armadura ácida. Vale. Me queda un poco disparo espejo, ¿eh? Armadura ácida. La defensa. Golpes furia. Armadura ácida. Parece que solo tiene armadura ácida. Pongo que ha hecho la cabeza. Disparo espejo, mátalo. Ahí está. Vale. Y un Milotic. Cambia de Pokémon a Sofía. Que sube de nivel... Va a subir de nivel 13. Vamos a cambiar de Abidox. Milotic puede ser un Pokémon duro, ¿eh? Aromaterapia. Hoja mágica. Hoja mágica. Y... Uy, casi. Mira. Salpicadura. Salpicadura. ¡Qué tonto eres! Salpicadura. Sofía de alumina al nivel 13. Y... Vale. Ornitólogo. A tomar por saco. Debería ir a curarme. Debería ir a curarme. Voy a ir a curarme rápidamente. Vamos a sacar a... A Glaméu. Vamos a dejar a Mora. Mora ha sido un gran Pokémon. Es la verdad. No. No ha sido un gran Pokémon. Te podría haber convertido en un gran Pokémon. Pero no. No ha sido el caso. Es que es chungo. Es chungo esto. Necesito Pokémon evolucionados. Necesito Pokémon evolucionados. Y Glaméu puede evolucionar. Con lo cual me viene bastante bien. Relicán lo vamos a dejar ahí. No me interesa. A ver. Glaméu. De tipo volador. Uff. 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 Tres Pokémon de tipo volador en el equipo. No me gusta un pelo. Este se va a la caja de los muertos. Y... Ya está. Tres Pokémon voladores... Uff. No me gusta. No me gusta. No me gusta, eh. Como me salga alguien con ataque de tipo eléctrico... Joder. Me revienta, eh. A ver este miso. Miso, misino, miso. Tiene lanzallamas. Ataque especial 9. Pésimo ataque especial. Ida y vuelta. Vale. Don natural. Y estrujón. Estrujón. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta este miso. No, no, no me gusta este miso. Tío, qué buen ataque lanzallamas. Y qué desperdicio, tío. Es... Desperdicio. Por ahora no. No voy a coger a este miso. Creo que voy a coger mejor a... A Relican. Mover. Vamos a coger a Relican. Vamos a coger a Relican. Mover. Que aunque tenga el mismo ataque especial, igual de malo. Pero por lo menos... Aunque bueno, el miso puede evolucionar. Venga, vamos a coger a miso. Venga. Qué tonto eres, Little Forro. Das más vueltas que un tonto en una feria, por Dios. A ver, miso. Das más vueltas que un garbanzo en la boca a un viejo. Pues sí. Venga, miso. Cogemos a miso. Hombre, ¿qué es un Pokémon nuevo? Espero... Ahora... El layout se cambia para un lado, se cambia para otro. No, no se cambia. Venga. Ahora seguramente lo actualizaré al final del episodio. O en el siguiente episodio lo voy actualizando. Es que si no... Cada vez que se muere un Pokémon, capturo otro. Tengo que actualizar el layout. Es un cañazo. Bueno, venga. Vámonos de aquí. Vamos a continuar un poquito más. Que todavía queda... Un... Trecho para llegar a Ciudad Olivo. ¿Y cuánto llevamos grabado? Dieciocho minutos. A ver si nos da tiempo. Aunque todavía hay bastantes batallas. Esperemos que no tenga ningún problema. No se muera ningún Pokémon más. Esperemos, por favor... Que no muera ningún Pokémon. Aquí hay un... Un jardín. Bueno, un jardín. Un... Oh, hay un objeto. Interesante. Ah, Pokémon salvajes. Un Golbat. Huir. Escapaste sin problemas. Otro Pokémon salvaje. Me tenía que echar un repelente, pero bueno, ya se va a acabar la hierba. Huir. Menos más que los Golbat estos no son pesados. Otro Golbat. No, un Whipping Bell. Escapaste sin problemas. ¿Dónde está el objeto? No, por aquí no está. Ruta 39. Nueva ruta. Podemos capturar un nuevo Pokémon. A ver si hierba o agua o lo que sea. Oh, a ver. Eso que lleva salido una Pokédex. ¿Qué recuerdos me trae? Soy ba... Oh, va. Antes era el encargado de la zona Safari de Ciudad Fucsia. Pero casi de un día para otro los hitantes fueron perdiendo el interés y encontraron otros entretenimientos. Decían que estaba pasado de moda. Mi zona Safari. Entonces decidí irme al extranjero a aprender nuevas técnicas de gerencia y ahora he construido una zona Safari nueva en Ciudad Orquídea. Esto es un poquito aburrido. Vamos a pasar. Que sí, que no hay un número de teléfono. Que sí. Ya iremos a la zona Safari a capturar un Pokémon. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. La fiesta ahora con el Pokégear. Catamun, Catamun, chimpón. Vamos a ir aquí a ver si me dan una Leche Mumu. Que me vendría muy bien. Nuestra Leche de Víctor de Atacanto. Vale. No me dan Leche Mumu porque su Miltan está enfermo. Mú. Vaya Aranja. No tengo ninguna Vaya Aranja. Ah, sí. Pues venga, vamos a ver si me dan una Leche Mumu. Sí. Sí. A ver. Vamos a darle más Vaya Aranja. Seguro que no está bien. Vale, Vaya Aranja. No tiene Vaya. No tengo Vaya. Dale mucho Vaya Aranja. ¿Y de dónde saco las Vaya Aranja? Ruta 39. Miltank. Milk. Aquí un objeto. Una bella Aranja. Uh, MT69. Cabezazo. Bueno. Me puede servir. Mira, ahí hay hierba. Ahí intentaremos capturar un Pokémon. Y el objeto ese que he visto antes. ¿Dónde? ¿Cómo se llega hasta él? Por aquí se supone que es, ¿no? ¿Pero cómo llego por aquí? No, por ahí no es. Ah, sí, sí. Es que hay que usar trepas rocas. Entonces no puedo. No podemos hacerlo ahora mismo. ¿Este quiere luchar? Seguro, ¿verdad? Venga, vamos a luchar. Déjame ver de que son capaces tus Pokémon. Un medio, un Norman. Un Puchena. Puchena, Puchena, Puchena. Nivel 17. Podemos con Sofía. No me quiero arriesgar. Señuelo. Energibola. Mátalo, mátalo, mátalo. Oh, oh, oh. Sí, señor. Señuelo, otra vez. Energibola y lo mata. Madre mía, este Sofía. Tiene unos ataques muy, pero qué bueno. Un Sha y yo. Shaming. Shaming, Pokémon legendario. Nivel 20. Te vamos a cambiar. Vamos a cambiar a David Ox. Doble filo. Menos mal que ha cambiado. Menos mal que ha cambiado. Hoja mágica. No es muy eficaz. Agua lodosa. Cuidado. Cabeza de hierro. Retrocedió. Cabeza de hierro. Ah, muerto. Menos mal. Otro modo legendario, oí yo. La gente normal no es que tiene Pokémon legendarios. Qué asco de Pokémon legendarios. Es que son muy chungos. Son muy chungos los Pokémon legendarios. Oh, se buguea. Bolsa y salir. Tengo que ver dónde se reviven los fósiles. Porque tengo un nuevo Pokémon. Aquí hay un montón de entrenadores. Por lo menos hay tres entrenadores antes de Ciudad Olivo. Vamos a luchar con todos, o casi todos. Mochilero Moncho. Un Goldok. Energibola. Canto mortal. Super eficaz. Vale, no pasa nada. Con el Canto mortal no pasa nada. Triplut. Cuidado con Piplut. Cuidado con Piplut. Voy a cambiar. Por el Canto mortal. Manto espejo. Hoja mágica. No muy eficaz. Placaje eléctrico. Menos mal que he cambiado. Menos mal que he cambiado. Cabeza de hierro. Uh, golpe crítico. Mofa. Cabeza de hierro. Y se acabó. Un Goldak. Vamos a cambiar a Sofía. Que lo mate con ese Nel. Canto mortal otra vez. Pero este Goldak está muerto. Y ahora yo cambio de Pokémon. Oh, nivel 15. Cómo va subiendo, eh. Mira, tiene ya ataque especial 43. Y defensa Regulín, Regulán. Pero bueno. Un Gible y yo. Un Gible. Vamos a cambiar a Susan. Gible. Disparo espejo. Uy, casi lo mata. Golpes furia. Golpes furia. Tiene que prender, Susan. Tiene que prender otro ataque, eh. Vale. Vale. Lira, no me llames ahora, por Dios. Que estoy aquí en medio de las batallas. Pip, pip. Es bueno. Es un buen momento para presumir de Pikachu. Bueno, Pikachu. ¿Cuánto llevamos ya? 25 minutos. 25 minutos. Vamos a decirte ahí. Un Tentacruel. Vamos con... Tajo aéreo. Tenaza. Oh, oh, oh. Uh. No. No, 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 no. No, no, no. Uh. Cambia, 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 cambia. No puedo cambiar. No puedo cambiar por la tenaza. No, 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 no. No, se puede cambiar por la puta tenaza. Bolsa. No. Uh. Superpoción. Le voy a utilizar. Ataque rápido. Oh. Oh. Y yo, tío. Sofía, eras un gran Pokémon. Eras un gran Pokémon. Y has muerto. Romero. Tengo que entrenar. Y yo es que tengo que entrenar. Lo musical. Verás tú. Verás tú este Tentacruel. Verás tú con las pamplinas. Giro fuego. Garra dragón. Ahí está muerto. Subió a nivel 19 este Romero. Oh. Tú, que quieres mi número. Eres un cabrón, tío. Te has cargado a mi Sofía. Bueno, pues tendré que sacar... Ahora podemos capturar otro Pokémon. Pero, tío. Eras un gran Pokémon. Lo que pasa es que estabas en muy bajo nivel. Estabas muy bajo nivel. Vamos a poner Romero el primero. Pero es que quiero entrenarlo. Y la única manera de entrenarlo es esta. Vamos a luchar con esta. A ver si llegamos a Ciudad Olivo. Que ya está ahí. Capturamos un Pokémon. A ver si puedo. Y dejamos el episodio. Por fan, Isabel saca un Marip. Garra dragón. Los tiene que reventar. Ahí está. Rééntalos a todos. Vale, vamos a ver qué me sale. Por lo menos Pokémon de la ruta es un... Silcone. Surf. Vale. Puya nociva. Cuidado. Bolsa. Superball. Uno, dos, tres. Y capturado. Silcone capturado. Muy bien. Nuevo Pokémon. Nuevo Pokémon para el PC. A ver, a ver, a ver, a ver. Fantasma veneno. Me gusta, me gusta. Se aferra a las ramas de los árboles con los hilos que teje. Espera, inmóvil, su evolución. Ya tienen que evolucionar. Nada más que lo entrene un nivel debe evolucionar. Así que a lo mejor lo meto en el equipo. ¿Qué en un mote le vamos a poner a este Silcone? A este Silcone. Que no sé a qué evoluciona. Si a la mariposita o a la... No sé si evoluciona a uno o a otro. Silcone, Silcone. ¿Qué le podemos poner? Vamos a buscar un mote. Es macho. Vamos a buscar un mote en mi canal de YouTube. A ver, gestor... Suscriptores, venga. Suscriptores. Jesús. Vamos a buscar uno de los... No sé. Algún... Fabri, Fabri, Fabri. Fabri me gusta, Fabri. Fabri me gusta para un mote de un Pokémon. Fabri. A ver, Fabri. Fabri... Me voy a ir ya que tengo que ir a comer. Fabri. Venga, Fabri. Se envió al PC2. A la caja 2 del PC, no al PC2. Otra de mi madre. ¿Qué quiere, mamá? Que me ha comprado útil. Vale, he gastado una super poción, te digo. He gastado una super poción, pero quería que mi... Que mi Gardeward viviera y le ha gastado la super poción. Bueno, hay que irse ya, ¿eh? ¿Vamos a llegar a Ciudad Olivo? Sí, aquí estamos en Ciudad Olivo ya. Así que vamos a llegar... Y dejamos el episodio porque... Bueno, antes vamos a ver a... A este tío. Que está aquí. A Chulo. Venga, Chulo. ¿Tú otra vez? ¿Por qué insistes tanto? En clenques como tú no me asustan. Y hablando de debiluchos, la líder del gimnasio no está aquí. Se supone que está cuidando de un Pokémon enfermo en el faro. Bah, harías... Habría que deshacerte de un Pokémon así. Los Pokémon que no pueden luchar son unos inútiles. ¿Por qué no vas a entrenar al faro? Debe ser el único sitio donde puedas descansar un poco. Ah, descansar no. Destacar. Bueno, ya está. Se ha ido Chulo. Vamos a dejar el episodio por aquí. Vamos a aguardar. Espero que os haya gustado este episodio. Hemos capturado a dos Pokémon, creo. Sí, hemos capturado dos Pokémon. Pero se ha muerto... Sofía. Que era un muy buen Pokémon. Iba a ser muy buen Pokémon. Pero es que... Esa tenaza... Esa tenaza... Me ha destrozado la vida. Es que en cualquier momento te destrozan. Así que nada. Espero que tengáis un buen día. Podéis dejar un like, un comentario. Por favor, la verdad que os lo agradecería un montón. Con vuestro... Si queréis que le ponga un mote a alguno de los Pokémon. Vuestro nombre a alguno de los Pokémon. Y nada más. Espero que tengáis un buen día. Ya lo he dicho otra vez. Y nos vemos en el próximo vídeo.